Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Leucopenia, ¿qué diantre es eso? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, una persona nos pregunta en MetabolismoTV, tenemos que contestar las preguntas y de esa forma también aprovechar para que las otras personas que no conocen el tema puedan enterarse sobre ello porque en MetabolismoTV se trata sobre el conocimiento. ¿Qué es la leucopenia? Pues leuco es una palabra del griego que quiere decir blanco y penia es otra palabra del griego que quiere decir deficiencia. Por lo tanto leucopenia es deficiencia de algo blanco. ¿De qué blanco? Pues de los glóbulos blancos, los glóbulos de defensa del sistema inmune del cuerpo, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para hablar un poquitito del tema este de la leucopenia. Este término leucopenia es un término médico que básicamente es lo que describe leuco, 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 leucopenia. Esta palabra leuco, ¿verdad? Viene del griego y quiere decir blanco y se refiere a los glóbulos blancos. La sangre de nosotros pues todo el mundo sabe que es roja. Es roja porque la sangre tiene la hemoglobina y en el centro de la proteína que se llama hemoglobina pues hay un átomo de hierro y el hierro refleja la luz roja. Así que usted pone sangre ahí se ve roja. Se ve roja porque la luz cuando le da lo único que refleja es el rojo para atrás. Así que todos los otros colores de la luz, la luz contiene todos los colores, se lo traga y el rojo lo refleja para atrás, ¿no? Ahora, ahí dentro del cuerpo estos glóbulos blancos que son parte importantísima del sistema inmune. El sistema inmune es el sistema de defensa del cuerpo. O sea, cuando en el cuerpo está siendo atacado por un virus, ¿verdad? Eso activa el sistema inmune que está, uno de los activos más principales de defensa es los glóbulos blancos, ¿no? Cuando hay cierto nivel en que tiene que tener el cuerpo en la sangre circulando de glóbulos, ¿no? Esos glóbulos blancos representan el ejército de protección de su cuerpo. Esas personas que usted ve que tienen el metabolismo lento, por ejemplo la persona que tiene un metabolismo lento, como tiene un metabolismo lento tiene poca energía. Al haber poca energía va a tener un sistema inmune lento también. La gente que está gordita, que está con obesidad, que están con diabetes descontrolada tiene un metabolismo lento. La gente que tiene hipotiroidismo, problemas de la tiroides, tiene un metabolismo lento y todo el que tenga un metabolismo lento no solamente va a tener problemas de obesidad, va a tener más infecciones, más ataques virales, más ataques de parásitos, más bacterias, más de todo en el cuerpo porque el sistema inmune va a tener cierta inhabilidad de defenderse bien. ¿Por qué? Porque no hay energía. Porque el metabolismo lo que causa es la energía, crea la energía y esa energía la usa el cuerpo para sobrevivir, para defenderse, para los latidos del corazón, para los procesos vitales del cuerpo. Así que básicamente la leucopenia no es otra cosa que una deficiencia de glóbulos blancos que va a causar una deficiencia del sistema inmune. Entonces la persona va a tener más catarros, más infecciones. Ahora, ¿qué causa la leucopenia? Pues lo causa que cuando una persona por ejemplo lleva mucho tiempo sin hidratar bien el cuerpo, sin tomar suficiente agua, comiendo incorrectamente para su tipo de sistema nervioso si es pasivo es excitado, con problemas de tiroides pero comiendo alimentos que le afectan la tiroides. O sea todo el libro El Poder del Metabolismo no solamente trata del tema de adelgazar, esto es el tema de salud. Si usted mejora su metabolismo y vence el metabolismo lento y tiene un metabolismo con más energía, pues entonces va a tener más más energía para crear glóbulos blancos, para defenderse, para que todo esto funcione y usted tiene salud. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.